En un esfuerzo extraordinario con el propósito de facilitar a los ciudadanos de Monterrey el cumplimiento de sus obligaciones fiscales sin correr riesgos por la pandemia del COVID-19 y como medida para la captación de recursos, se puso en marcha un programa de descuentos en el pago de los impuestos predial y de adquisición de inmuebles. El director de Recaudación Inmobiliaria Municipal, Nazario Salinas, detalló que se ofrece un descuento del 15% directo en los impuestos predial e ISAI de este año. También se tiene un 10% de descuento en rezagos de ambos impuestos del 2019 y anteriores y el 100% de descuento en recargos y sanciones del predial. Inmobiliaria Municipal